Las actividades que desarrolla hasta el parate, antes de que empiece la cuarentena estaba entrenando en bici 5 veces por semana, martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 2 a 3 horas por día, más o menos, lunes y miércoles estaba haciendo una actividad complementaria, estaba haciendo natación, solamente 1 hora por día, me estaba preparando para las primeras competencias del año, la primera es en San Lorenzo, Santa Fe, y después de ahí iba a hacer un viaje al exterior para participar en otros eventos, que bueno, sin duda fueron suspendidos por el virus, actividades que desarrolla en la cuarentena, en cuanto a actividades físicas, estoy haciendo bastante aeróbico, correr, saltar la soga, también abdominales, un poco de piernas, un poco de brazos, con unas pesas que tengo ahí en mi casa, aproximadamente me pongo 1 hora al día, no puedo hacer mucho relacionado al deporte, porque no tengo donde, lamentablemente, por un tiempo, cómo programé la actividad para cuando finalice el aislamiento, cuando termine el aislamiento, pienso arrancar con toda la actividad que venía haciendo anteriormente, seguro que voy a necesitar unos días de adaptación, y después, claramente, ponerme a entrenar para las competencias cuando sean habilitadas, lo más probable es que es cerca de fin de año. Bueno, un saludo. Bueno, un saludo.